Este video no es acto si estas comiendo, este video puede ser asqueroso pero aun asi es una joya de juego por lo cual no lleva tanta adicion para que se disfrute mas, sin nada mas que decir, estas atentido Hey que onda mi gente, aqui el Fala, bienvenidos a otro videito mas en mi canal principal de youtube Hoy les traigo un videito, un juego muy especial llamado POPKILLER Es correcto gente, vamos a estar jugando el asesino de popo Acompáñenme con otro videito suave aqui en el canal del Fala No te olvides de darle like al video, suscribirte y poner un bonito comentario si te gusto el video gente, meteme la intro Prado No hay intro eh, por cierto Me costo un dolar gente, literal Me costo un dolar gente No hay menú, no hay nada mas que nuevo juego, continuar y quit ¿Vale? ¿Porque tiene una musica tan chingona pa? ¿Alguien que me explique? ¿Alguien que me explique porque tiene una musica tan chingona pa? Somos un encargado de una VHS pa? Digo de una video, ¿como se llama este lugar? Eh, somos encargados de una tienda para rentar películas en VHS gente Eh, probablemente aqui nadie en mi chat sepa que es un VHS No, no es la enfermedad, estan mal Un VHS es lo que había antes del DVD Eh, 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 como que películas para adultos Y marrana, ah, no sepa, marrana, ah, no sepa Entonces ¿Alguien por favor quiere pensar en los niños? Esto es lo que había antes gente Unos cassettes grandotes que se metían en un aparato y reproducían películas mi gente Yo se que ustedes ya estan muy chavitos Ya nomas quieren jugar Roblox y el bluetooth Y el infrarrojo Pero no mi gente Antes lo que había era esto pa Miren, esto es un VHS, ¿me entienden? Esto es lo que había antes pa Disculpen Con permiso Abro un paso a un anciano A ver, vamos a leer esto wey John, me llamo John, por cierto Me llamo John Fallon John, aqui estan tus tareas Por favor hazlas en orden como lo puse Y solo si no hay clientes, ok Me dijo que haga tareas y que las haga en orden como lo puso Solo, las tareas las puedo hacer solo si no hay clientes, ok La primera tarea es pon las películas de terror en los estantes Vamos a poner la primera película de terror Estas son de aventura Estas son de acción Estas son de... Aqui estan o que? Si, supongo que estan Ok, aqui estan las horror movies Esta tienda, osea Vas entrando wey, imaginate Vas entrando wey Y lo primero que ves Chuchis del paraíso 2 Piernas abiertas 4 Pelulas pero sabrosas 6 Osea loco Pone esta dissección allá atras wey Esta todo mal aqui wey Esta todo mal aqui loco No puedo creerlo No, no puedo creerlo No viene nadie eh No viene nadie gente Todavía vamos, podemos acomodar mas wey Evito mandar bits cuando empieces a jugar Para no creer Para que el papacito y el papacito edite tanto Como quieras Ponle a trabajar Ponte a trabajar editor Ahí viene un cliente Ahí viene un cliente Ahí viene un cliente Por que mira tan lento Me he vuelto Cliente Eh, hola mas noche Quiero rentar esta peliculita Claro que si joven Eh, seran 3 dolarucos pa Eh, gracias Concebe el cambio Se le va bien Me dio una de 5 pa Gente, me gané 2 dolar Gente eh Y mi mamá decía Que este no me va a dejar nada De este trabajo loco Pues vamos a darle Esta es una mancha no Listo pa Speedrun gente o no Nos los pituríamos O no gente Nos los pituríamos De aventura tal vez Listo Ahí viene alguien Ahí viene alguien Pensantito Ahí viene alguien gente No podemos hacer las tareas gente No podemos hacer las tareas gente Hasta que Hasta que no haya clientes Vale Eso fue lo que me dijo El empresario de elite Que nos contrató Vale Y la policía wey Es la policía gente Está viendo películas N Es la policía No le puedo decir nada wey Eh, buenas noches oficial Quiero rentar esta película ¿Cuánto cuesta? Eh, son 5 dólares señor Eh, aquí está el dinero Gracias A ti, muchas gracias Que tenga excelente noche Y disfrute su película ¿Qué más hay que hacer? ¿Avienta la basura? Avienta Literal wey Traducidos Traducciones falen Tenemos que tirar la basura Ya está todo mosqueado wey Que asco loco A ver Pero suena así wey ¿Qué suena wey? Oye, está chido Aquí podría vivir yo eh Uh, vamos a tirar la basura No hombre Son muchas bolsas wey Vamos a tirar rápido Antes de que venga alguien más wey No viene nadie Vamos, vamos, vamos Speedrun Speedrun Te va a tirar la basura Siga feliz aquí eh O sea, me siento feliz aquí Me siento yo feliz aquí gente eh Sin ningún problema ¿Cuál es la última tarea? Lo que estaba diciendo wey Limpia el graffiti Afuera de las paredes wey Lo que estaba ¿Quién le dijo? Ey Ey ¿Quién le dijo wey? ¿Quién le dijo Al patrón que estaba grafiteado allá wey? El patrón nunca va para allá Loco Ahí viene ese señor Soy ese wey Me parezco mucho a él ¿Me parezco a él o no gente? Eh 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 Provechito ¿Qué comió? Ah Huele como a Ah Huele como a Quesadillas Con ¿Pollo? Por favor Necesito usar su baño Urgentemente No lo sé No lo sé wey Recuerda que hay oestreams en Twitch Donde me puedes ver por la tarde Ya que por ahí es donde saco estos videos Y también no Te olvides de suscribirte a este canal de YouTube Para que el guapo del editor Pueda comer sopita caliente Sin nada más que decir Disfruta el video El baño es solo para El baño es solo para los trabajadores ¿Qué? Ok Sientese libre Se llama Marco wey Se llama Marco Eh Eh Pero bájale Eh Se tira un pedo wey ¿Qué está haciendo wey? Oh ¿Me saldré? No ¿Qué está haciendo señor? Me meteré A ver qué pasa Me meto Ah Maldición Este tipo gordo Va a arreglar el baño Eh No 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 wey, ah, señor, váyase, por favor, ah, 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 gracias, amigo, salvaste la vida, ah, yo le bajo, oh, lo tapo, lo tapo, eh, devuélvase, regrese, regrese, marrano, no, loco, que hago ahora, wey, que hacemos, gente, sacalo con la mano, no, no, como que sacalo con la mano, wey, lo saco con la mano, limpio el grafite de afuera, no, mame, gente, que asco, wey, hay un chingo, wey, ahí viene un cliente, wey, no, 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 perece, no, venga, no entre, no entre, por favor, gente, no, va a oler, va a oler, va a decir que huele bien feo, wey, eh, como destapo el baño, gente, ayúdenme, a ver, ahí viene, ayúdenle Steve Jobs, buenas noches, señor, como está, cliente, hola, cliente, buenas, eh, hola, quiero rentar esta pe... que, 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 que es ese olor, lo siento, es que alguien vino y se cagó, son 5 dólares, señor, perdón, un, un, un cliente llegó más temprano y se cagó, uh, un cliente, ajá, sí, un cliente, cómo no, toma tu dinero, sucio por diosero, uh, uh, me humilló, me humilló, me humilló, me humilló, gente, no le, no me creyó, wey, ahí viene otro cliente, no, ya no, por favor, por favor, ya no vengas más, por favor, gente, qué hago, uh, uh, ahí viene otro cliente, wey, no puedo recogerlo, no, qué asco, a ver, tranquilo, gente, que no cunda el púnico, como quiera el, el, el oficial estaba, estaba exagerando y no huele tan feo, wey, ok, como quiera estaba exagerando y no huele tan feo, gente, eh, vamos a ver, vamos a ver qué no dice este cliente, como quiera ya el olorcito ya se fue, ¿no? Hola, buenas, buenas noches, buenas noches, ¿cómo está? Oh, 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 mi Dios, qué es esa, qué, qué, qué es esa pestilencia, oh, no, perdón, perdón, señor, es que un cliente tuvo que salir del baño, oh, lo siento, ten cuidado, ese olor puede atraer al asesino de popó, ¿de qué hablas? ¿Al asesino de popó? Nunca había escuchado de él. Lo vi en el periódico la noche pasada, va en busca de personas que no le bajan, es un loco con problemas, con serios problemas mentales, ¡qué bizarro! Mañana le voy a decir al jefe que si por favor destapa el baño. Gente, el asesino de popó, gente, ¿qué hago? Gente, el asesino de popó, viene por mí, tengo mucho miedo, señor, espérenme, lléveme consigo, lléveme con usted. ¿Qué haremos, gente, cómo le bajamos al baño, wey? Me asustó el motor del carro, wey. ¿Cómo? ¿No le bajaste, John? Aquí tengo tu regalito. ¡No fui yo! ¡No fui yo, lo juro! ¡No, no! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ah! ¡Hasta el mojón! Necesito lavarme la cara Necesito lavarme la cara La estoy probando ¿Qué hago, gente? Mira, gente, no, gente, ahí está el mojón ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ayuda No, wey, qué oso, wey, qué vergüenza, loco Qué vergüenza, wey No, ahí viene la señora, es una señora, wey Es una señora, wey, qué hago, wey Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, wey Oh, Dios, ahí viene Wey, ¿qué me va a decir, wey? Ay, no, qué vergüenza, wey, hola Hola, ¿cómo está? ¿Eso es su mierda en tu cara? Son cinco dólares, por favor Oh, está bien, aquí están Váyase, váyase y no vuelva Váyase y no vuelva, por favor Esto ya no es gracioso, wey Oh, esto ya no es gracioso, wey Esto ya no es gracioso, wey Esto ya no es gracioso, wey ¿Qué hago, wey? Ya hice todo, wey Ya hice todas las tareas, wey ¿Ahora qué hago, wey? ¿A dónde habrá ido el asesino, wey? ¿A dónde fue ese maldito? Me lo voy a topar y te lo prometo que le voy a hacer algo, wey Parece que el sonido vino de abajo No, no, no quiero ir abajo, wey No hay nada de abajo, wey ¡Ah! ¿Cuánto al que hace? ¡Ah, cuál! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡No! ¡No, gente! ¡No! 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 ¡Qué asco! ¡No! ¡Ay, no, no! ¡Oh! ¡No! ¡Qué hago! ¡No! ¡No, gente! ¡Qué hago ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, papá en todos lados, gente! ¿Qué hago? Esto no se va a quedar así, wey ¡No! ¡Las plantitas, wey! Ni en pedo se queda así ¿Qué haces ese baño ahí, wey? Corremos, o... Corremos, corremos O rogamos por nuestra vida Vamos a correr, gente Vamos a correr ¡Adiós! ¡Quédate! Tus películas no por... ¡Yo me voy de aquí! ¡Y me las robo! ¡No! ¡No! ¡No, alas, Johnny! ¡Johnny, corre! ¡Johnny! ¡Johnny, corre, Johnny! ¡No, Johnny! ¡Johnny, corre, por favor! ¡No, Johnny! ¡Johnny! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale like y suscríbete! ¡Te gustó el video, papi! ¡Nos vemos en la siguiente! ¡Ja, ja! ¡Adiós! ¡ Studies! ¡Adiós! ¡Adiós!